Hola, invocadores. Con diciembre y los cambios de pretemporada, llega el último evento del año. Y como siempre, vamos a revisar todo lo que el evento trae para nosotros y a platicar cómo podemos aprovecharlo al máximo. En esta ocasión, los caminos de cinco reinas guerreras colisionan y solo una podrá salir con la corona definitiva. Cada campeona tiene motivaciones diferentes para luchar, ya sea para probarse a sí misma, proteger a su pueblo o para obtener el poder absoluto de los cinco reinos. Ábrete paso en este conflicto mientras coleccionas contenido exclusivo, disfrutas uno de los modos de juego más dinámicos que existen y descubres una aventura épica. Yo soy Rayo Tormenta y esto es Actualizando. Kiana, Diana, Katarina, Yana y Rel son las reinas guerreras que protagonizan este evento. Las reinas se han dado cuenta de que la estabilidad de la magia que sostiene cada uno de sus cinco reinos está en peligro y que la única manera de evitar una catástrofe está enfrentándose. Alianzas desesperadas, traiciones y un enemigo mortal se van revelando a medida que descubrimos la trama del evento. Para ir desbloqueando cada uno de los capítulos de esta historia, tendrás que completar misiones especiales denominadas emblemas, una por cada una de las reinas guerreras. Estas misiones son más largas y difíciles que el resto, pero valdrán toda la pena, ya que cada una te revelará una fracción de esta épica historia y su arte exclusivo. Son totalmente gratuitas, así como el resto de las misiones generales, con las cuales podrás obtener un orbe, un ícono, una cápsula de eternos y hasta 300 piezas al completarlas todas. La batalla de las reinas guerreras ya comenzó y terminará el 26 de enero del próximo año. Si has participado antes en otros eventos, sabes que el pase es la llave para maximizar tu experiencia y obtener todo el contenido exclusivo que las reinas guerreras traen para ti. ¿Nunca le has dado una oportunidad al pase? Déjame mostrarte de qué se trata. En primer lugar, tenemos el pase regular de reinas guerreras, que te otorga de manera instantánea 200 piezas y 4 orbes. Una buena manera de comenzar la batalla, ¿no crees? Si eres de los que siempre va all in y piensas involucrarte en este conflicto hasta sus últimas consecuencias, entonces el paquete pase de reinas guerreras es para ti, ya que incluye todo lo del pase anterior y además te da el control de la guerrera más feroz de Eos, Diana Reina Guerrera, acompañada de un borde e ícono exclusivos. Con cualquiera de los dos pases, tendrás acceso a misiones adicionales que al completarlas todas, podrás obtener hasta 25 puntos de prestigio, un cofre maestro artesano, un orbe del evento, gestos para darle humor a tus partidas y por si fuera poco, dos gemas, las cuales son la llave para acceder a la apreciada tecnología Hextech y los aspectos más exclusivos de LoL. Conseguir todas estas recompensas dependerá solo de ti y de tu progreso en las misiones. Si ya empezaste a jugar durante el evento, habrás notado que desde tu primera partida ya estás acumulando piezas, las cuales se irán guardando en tu banco virtual cada que juegues una partida y estarán disponibles en el momento que decidas desbloquear el pase. Y recuerda, desbloquear el paquete del pase no te dará orbes ni piezas adicionales si ya habías desbloqueado el pase regular. Explora las riquezas que las reinas guerreras han puesto a tu disposición y haz de tu paso por este evento una experiencia personal y única con estos paquetes de botín. Un orbe de reinas guerreras más 16 piezas del evento por 250 RP 10 orbes de reinas guerreras más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2.500 RP 25 orbes de reinas guerreras más una bolsa de esquema más 400 piezas del evento por 6.250 RP Las cinco reinas guerreras han puesto a sus artesanos más talentosos a forjar artículos únicos que estarán a tu disposición para que puedas acompañarlas en la batalla. La pieza central de la armería de la reina Diana es la apreciada armadura dorada, la cual es el mayor honor que cualquier combatiente puede recibir. Diana, reina guerrera edición prestigiosa, está dispuesta a forjar una alianza contigo si logras desbloquearla por 2.000 piezas del evento. La espada de Diana resplandece con un fulgor dorado sin igual antes de abrir el portal que la llevará a base. Cuando usa el escudo de su W, puedes contar con el brillo de las gemas que giran a su alrededor para dañar a sus enemigos o en la bendición que cae de los cielos para evitar que los rivales escapen. Por otro lado, si decidiste que por fin tomarás el destino en tus manos y desbloquearás ese aspecto de edición prestigiosa que estuviste anhelando todo el año, entonces el paquete de 100 puntos de prestigio por 2.200 piezas es para ti. Atentos, recuerden que esta es la última oportunidad que tienen para conseguir puntos de prestigio durante un evento en 2020. Todos los modos de juego te suman piezas en esta batalla, así que aprovecha para completar todas las misiones y reclamar los preciados tesoros de las reinas guerreras. Estoy muy feliz de contarles que el modo de juego que acompaña al evento de reinas guerreras es uno de mis grandes favoritos, Prenesí en el Nexo. Me encanta porque es completamente impredecible y solamente el equipo que pueda ser más dinámico resultará el ganador. Tendrás que quitarle su botín a Teemo o Veigar o te tocará proteger a Soraka, empujar el carro o sobrevivir en el temido bardo royal antes de que el aro de fuego elija al ganador por ti. Libra la batalla de Ur y derrota a tus enemigos mientras los minions te vitorean y gana el favor del rey poro. Todo esto y más es Prenesí en el Nexo. Catapúltate a la acción durante todo el evento de reinas guerreras y recuerda que este modo de juego también te suma piezas del evento. Como ven, el año se acaba pero no las emociones. Para más detalles e información del evento, consulten los enlaces en la descripción del video. Espero que disfruten todo el contenido increíble que las reinas guerreras les tienen preparado y no se pierdan ni uno solo de los 5 capítulos de esta increíble historia. Mis mejores deseos en esta temporada. Yo soy Rayo Tormenta y esto fue Actualizando. Actualizando.